La política se ha convertido en uno de los temas con mayor desaprobación en los últimos tiempos, ni hablar de las leyes, reformas e incluso de la constitución que nos rige desde 1980. Es por eso que distintos representantes de los partidos políticos de la región decidieron simular una votación para modificar la carta magna. Lo que estamos haciendo es también que la gente tenga el poder de decidir sobre cuál va a ser ese mecanismo para cambiar o para redactar una nueva constitución, porque dada la naturaleza del mecanismo, también se va a proyectar cuáles van a ser los resultados de esa constitución. Instancia que además sirvió para dar a conocer las leyes actuales, el descontento frente a las reformas y el sistema existente que permite el cambio sustancial de este documento. Es de suma importancia de que la gente se sienta parte de esto, o sea de que la población objetivo, de que son todos los ciudadanos de Chile, de que se tomen las ganas, de que sientan que realmente la constitución no es representativa, inclusiva. Simulación de un plebiscito que contó con las tres opciones reales para optar al cambio de redacción constitucional y que se basan en la comisión bicameral, la comisión de expertos y la asamblea constituyente. Creemos que es la forma más efectiva de generar participación ciudadana, por tanto nosotros valoramos estas instancias en el centro de concepción donde la ciudadanía se reúne a discutir estas temáticas de manera libre y democrática. Una opción que según estas agrupaciones es la mejor medida para asegurar la participación ciudadana en la definición de las normas y contenidos de la Carta Magna. ¡Gracias!